Medellín, todos por la vida. Estamos en el Centro Comercial Florida, ubicados a partir de las 3 de la tarde hasta las 8 de la noche. Hasta este domingo los invitamos a acercar el puesto de vacunación, donde estaremos aplicando vacunas para mujeres de 15 a 49 años, tétano y dipteria. Para niños de 0 a 5 años, las vacunas que le hagan falta. Y para las mujeres también del patiloma, entre 9 años y 26 años, los niños estaremos aplicando la antigripal para hombres y mujeres a partir de los 50 años. El servicio es totalmente gratuito, todas las vacunas son gratis para niños y adultos. Medellín, todos por la vida.